Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues Dentro de mi rancho colgaba un orcón, tengo un violín, tengo un violín Es de algarrobo y también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí Al comercio chico en mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues Yo le he hecho al rancho un alero especial, para bailar, para cantar Para darme gusto y allí didalear, de navidad a carnaval Uno de dos barros morteros y fogón, tengo además, tengo además A mi negra chura que sabe matear, para quemar, para quemar Si alguna guainita pudiera tener, uy que feliz, uy que feliz Pero como dicen que Dios proveerá, ya debe ir, ya debe ir Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues La chacarera del rancho señor, claro sí pues